Guasar TV, las noticias en breve. Según una declaración de Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado de la Policía Federal, el pasado lunes llegaron a Michoacán más de 300 elementos de la Gendarmería Nacional que fueron desplegados en el municipio de Buenavista Tomatlán, principalmente en la comunidad de La Ruana. Un aluvión de rumores sobre la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se ha desatado desde la tarde de lunes y durante todo el martes en las redes sociales tras el despliegue de elementos de la Gendarmería en la región de la Tierra Caliente del Estado. Como un esfuerzo extraordinario para conservar las tradiciones, la Casa de las Artesanías de Michoacán inició un proyecto piloto en las escuelas de Morelia a fin de que las nuevas generaciones conozcan el proceso de producción del juguete popular y los niños se familiaricen con los yoyos, valeros, trompos, carritos y figuras hechos por indígenas michoacanos. Estudiantes del nivel superior de Michoacán bloquearon la Secretaría de Finanzas del Estado y realizaron una marcha de esa institución a la Fuente de las Tarascas para solicitar al gobierno el pago de Programa Nacional de Becas que les adeuda desde hace ya más de cinco meses. Las manifestaciones que se han suscitado durante los últimos días en la capital michoacana se extendieron este martes a la Autopista Siglo XXI con propietarios y trabajadores de centros nocturnos, talleres mecánicos, deshuesaderos que realizaron bloqueos parciales en rechazo al cierre de bares. Con secuelas de las heridas que les dejaron en el cuerpo y el alma los atentados del 15 de septiembre, este martes decenas de afectados, directos o familiares de víctimas solicitaron al gobierno estatal la revisión del caso para incrementar el número de pensiones vitalicias, ya que muchos han continuado sufriendo la mutilación de extremidades durante los siguientes seis años.